Música Costa Caribe Sur Licenciado Música 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 Instituciones del Estado Medios del Poder Ciudadano Y Familias Humano Y tenemos las herramientas necesarias Para que este ¿Verdad? En toda esa Esa es una bendición Dando la vida De las familias nicaragüenses También Pueblo del Tortuguero Que ha venido pues es una bendición Estamos inaugurando la estación de bomberos únicos Número 165 Haciendo historia Haciendo patria Haciendo revolución Aquí y en el municipio Del Tortuguero A 375 kilómetros Y solamente El gobierno responsable Con esa capacidad de restituir los derechos A la familia nicaragüense Hoy podemos ver Dos caminos de bomberos Y una camioneta de intervención rápida Para atender a más de 61 mil habitantes De este municipio Me siento muy agradecida de Dios Sobre todas las cosas Y después Le agradezco a nuestro gobierno Y a la compañera Rosario Murillo Ya que solo con ellos Podríamos ver estas grandes obras que se hacen También me siento orgullosa Porque le dieron el nombre de mi papá Pedro Pascual Gutiérrez Con su hija Y me siento orgullosa Porque me dejó este legado De revolucionaria Mi padre fue un hombre Intrauditable en la revolución Ya que él murió En el año que Volvimos a triunfar Y él decía sus palabras Que él Quería que Dios Le quitara la vida Hasta que mirara de nuevo Este triunfo nuevo ¡Gracias!